Música Ando solo y triste me siento Cristo me dice Que el hierro amor Porque estás triste Ya no estés triste No estoy contigo Tengo pena y tu agresión No estoy contigo Como cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo de tu afición Música Música Ya no desmayes Y sigue adelante Música En las tinieblas Yo soy tu luz Música Y aunque el estrés El mundo te agobie Hazte en confianza Y el mundo yo lo insisto Música Tengo pensado de tu alma herida Y soy consuelo Porque es tu agresión Música 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 Música